Esta noche es por estar aquí en Valencia en Caché Y bueno, vamos a seguirla, vamos a seguir con eso que siempre, que siempre es cantado Hemos cantado con muchos sentimientos Hacele pues que estás como preocupado patrón, metele candela, metele, 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 ay que rico Esos caché, suena la temperatura ¡Gracias!